Que onda youtubers, bueno hoy les voy a mostrar un video que se llama Bueno, es un video de un juego que se llama Block Story Es un juego similar a Minecraft Pero la diferencia en este Lo cual lo hace especial y así Este, bueno es que Es un juego muy interesante porque Es Minecraft pero con historia Te dan misiones No lo he jugado mucho pero más o menos El asunto del juego es Muy similar así como Lo que es Los juegos de rol como es Diablo o World of Warcraft Te dan lo que es Misiones, aquí vienen lo que es la Lo que es las opciones del juego El idioma Este lo tengo en español El volumen, calidad de terreno, calidad de agua Calidad del cielo Cargado de distancia, ahorita le bajé un poco La calidad a algunas cosas porque Este Más que nada porque como estoy grabando no quiero que haya así como que lag y eso Pero bueno Aquí hay opciones de resolución Yo lo recomiendo a quienes se les va un poco lento Pueden ponerle una resolución más baja Para que se vea más rápido Y ahorita lo tengo en esa resolución para que no haya problemas con el juego Mientras grabo Y bueno como les decía es un juego muy completo porque Tiene Opciones de modo creativo Modo hardcore Modo supervivencia normal Y bueno Ahí como pueden ver hay un dragón Creo que Llega a cierto punto que tienes que pelear contra él Y ahorita como les digo acabo de empezar Me topé con un tipo Una especie de duende que me encargo Que le juntara Que le juntara 30 pedazos de madera o algo así Porque quiero un barco Y este Una encomendada un poco en cargar Pero bueno Es porque estoy grabando Pero este les decía La El chiste del juego es Es la misma historia Más o menos así como de que Empiezas en un lugar y te empiezan a dar misiones Subes Creo que puedes subir de nivel A lo que leí en la descripción Si están un poco extraños los controles Como pueden ver aquí hay un caballo Que está Se ven muchísimo mejor los animales de aquí que en Minecraft Hay esos bloques que brillan Que no sé que hagan Y bueno Ahorita estaba juntando madera Para el tipo este que Que me encargo la La madera Y bueno Como les decía este video Es una pequeña reseña No voy a hacer un let's play así súper largo A menos que ustedes quieran Pero bueno El propósito de este video Es nada más mostrarles Para quienes tengan dudas Mira aquí hay una mujer que no sé Se ve súper realista No sé como que Hay cosas que tienen Que están cuadradas Y hay cosas que se ven súper reales Es algo confuso eso Pero bueno A ver que me dice esta mujer Dice Nuevo Monstruo Casa La traducción está rara Dice Yo estaba entrenando aquí en el bosque Pensando en mis cosas Cuando regresé a mi campamento El lugar estaba destrozado Oh Algunas personas vieron un monstruo Que era mitad hombre Y mitad lobo Por aquí Dicen que corrió la montaña Ayúdame a construir un nuevo campamento Que pueda hacer nuevos ataques a la bestia Por favor Si Bien Tráeme algunos materiales Para construcción 30 bloques de corteza 10 manas de oro Y 50 ladrillos What the fuck Les digo Aquí está bien La gente bien extraña El otro tipo Loco De allá El duende Creo que Fue este Que está por aquí Me encargo 30 bloques De madera Y ahorita no tengo Ni siquiera Hay que lectura Es bien extraña Es una especie de demonio Y este es como Un pinche gusano Su madre Me da miedo Que asco Y bueno Está bien extraño El juego O sea La verdad que Yo trato de Así como que Este juego Se tiene ya rato Que lo bajé Y este A ver que me dice Este hombre Que está aquí No me dice nada Se tiene ya rato Que lo bajé No pero Haz cuenta que 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 Me quiere atacar Bueno como les decía A ti no me dio Una misión Ese wey Bueno Como les decía Tiene ya rato Que lo bajé Pero no lo juego Porque La verdad Si está así Como que Medio complicado Estoy consiguiendo La madera Para el duende Ese Trol O no sé Que sea Y bueno Aquí hay otro Parece ser un Hechicero No es un espadachin Comprar armas Comprar sobre ministros Comprar Herramientas Comprar mascotas Un perro A la máquina Me pide 300 oros Para comprar un perro Comprar suministros Herramientas No tengo nada de oro No sé como Pico Picos Nada más vende Listo un hacho Y bueno Este juego Les digo Es como Como así Como Un juego de rol Te dan Misiones Pero tiene las ventajas De Minecraft De poder crear Tu casa Y todo eso Pero bueno Aquí Pueden ver Lo que es Para no hacer Muy largo el video No más les voy a mostrar Así como que Lo que tiene Por mientras Ya después Si logro Entenderle más Y conseguir así Como que más cosas Haré otro video Más chido Por el momento No más es para Así como que Mostrarles Que tal está el juego Pero bueno Creo que con este botón Uno vuela O algo así A ver Creo que es Parece que con este botón Vuelo Pero Pero creo que necesito Lebelear ¿No? El El Mis habilidades Aquí viene Daño de las flechas Fuerza tiro al arco Respiración bajo el agua Velocidad de excavación Velocidad de volar Poder de disparos Vida del jugador Distancia del botín Daño mágico Esto me interesa mucho Por eso también lo bajé Porque He visto En la página Del creador Que Llega un punto En el que Te dan armas Te dan a escoger Tu clase Si quieres ser Mago Guerrero Espadachín Arquero Ese tipo de cosas ¿No? Como los juegos Estos de De Como order and chaos Y todo eso Y bueno Aquí Yo si logro No sé Ahorita como Como pasar Subir de experiencia Subir de nivel No sé bien Creo que con las misiones Este Me voy a hacer mago Obviamente aquí Dice daño mágico La mana Daño de espada Velocidad para caminar Y esas cosas Obviamente las vas aumentando Depende de tu De tu habilidad Y eso Aquí tengo mis misiones Y Habilidades Para tomar un screenshot Este botón No sé que hace Aquí es donde puedo ver Mis cosas que tengo puestas Ahorita no tengo nada puesto Porque pues Como les digo Acabo de empezar Se ve la mini brújula Ahí Eh El crafting es Idéntico a minecraft En la compu Pones lo que quieres crear Y este Pero si está medio Das doble click No la verdad que Está complicado Esto Ah ya Le das un click Y luego otro click Al objeto arriba Y se pone Y si lo quieres quitar Le das click otra vez Y Al revés Ok Aquí ya Por ejemplo Ven Cree cuatro palitos Y bueno Es Es muy similar Al minecraft De la compu Y bueno Aquí viene Todo lo que es Las recetas Bloques Lo que son Los tablones Estantes de libros Ladrillos Piedra limpia Que es para hacer ladrillos Zafiros Esmeraldas Vidrio Eh Piedra de arena Antorcha Ventana antigua Calabaza con cara Ventana de madera Tablo limpio Tablones de avendul Tablones de palmera Rubí Carbón Ventana Bloque de acero Bloque de oro Objetos Puedes crear Gasolina Oro Palo Fuego Palo palo Carbón Zafiro Fluorita verde Cristales rojos Eh Y bueno Aquí Vienen un montón De opciones Eh Bloques interactivos O sea Es un juego Super super completo La verdad que A quienes se interese Mucho Lo que es El El juego de rol Y eso Está muy interesante Porque o sea El hecho de que ganas experiencia Vas subiendo niveles Coges tu clase Te dan misiones Es muy completo La verdad Jita no he tenido tiempo De meterme De lleno en esto Pero Pueden ver que aquí Puedes hacer una cama Un pantano O sea Para hacer como que Lodo o algo así O sea Así dice Cubeta de lodo Para un pantano Lo dice Mesa de construcción Como crear agua Eh Lava Caja fuerte TNT Una vela Ah mira Puedes crear velas Otra cosa que No hay en Minecraft Eh Puedes crear una cerca Escaleras Puerta hacia abajo Puerta de madera Escalera Puerta de cerca Mesa de construcción Mesa de construcción Ácido Wow Puedes crear ácido Con bloques de No se que sea Es una especie de mineral Y agua Y fuego Una silla Suministros Que es aquí Que es Púlvora Flecha Balas Poción de mana Poción de vida Pan Flechas de fuego Flechas mágicas Flechas envenenadas Flechas explosivas Ven lo que me refería Como ordenan chavos Los arqueros Tienen ese tipo de ataques Bueno aquí Todas las armas que hay Que es una espada Una pistola Y bueno Hay recetas Que están bloqueadas Aquí dice Daga oscura Cuchillo de casa Espada épica Esas recetas Este Tengo que hacer Quest Aquí dice Completar la quest De source of life Para desbloquear Bueno Todas esas recetas Que ven así como que Bloques Con letras rojas Son recetas bloqueadas Que uno tiene que Desbloquear Mientras hagas las misiones Y bueno Aquí viene un buen De espadas Varitas Arcos Tridentes Y todo eso Herramientas Bueno ya saben Las herramientas Típicas Pico Hacha Todo eso Orbe mágico Sirve para Teletransportarte A ciertos mundos Está O sea como les digo Muy interesante Todo el rollo Este Ya cuando me meta Más a fondo Ahí les explico Y bueno Vehículos Que está Puedes hacer vehículos Así como lo escuchan Bote Auto Cuerpo de coche Motor Rueda Traje Conductor Y jetpack Puedes hacer un jetpack Como lo escuchan Puedes volar Y tener jetpacks Míganme si no está genial Este juego Luego dice Escudos Escudo de huesos Interesante Escudo del dragón Escudo épico Escudo de sierra Objetos mágicos Que es lo que me interesa a mi Y bueno Anillo de aire Sirve para Darte más Respiración Cuando nades Y eso Anillo del dragón Anillo místico Collar de la vida Collar de espíritu Anillo del poder Y bueno Aquí dice Armaduras Y bueno También puedes crear Tus propias armaduras Acá Super Interesantes Casco del duende Armadura del duende Pantalones del duende Armadura del guerrero Potos de guerrero Bueno Todo eso Ya Para que el video no sea tan largo Bueno Eso es todo Y ahí a quien le interese Bajar este juego Que está muy interesante Lo he recomiendo totalmente Al igual que en el video anterior De Survival Minecraft Este juego Yo Bueno Está en la tienda Pero cuesta como 3 4 dólares Yo lo bajé de De Aptoide Lo pueden encontrar en Aptoide En Black Market Igual yo voy a poner links Para la APK directo Desde Google Este Voy a ponerlos en la descripción Para quien quiera bajar Directo ahí Ya sin problemas Ni nada Y bueno Aquí viendo este bonito caballo Me despido Y eso sería todo Y gracias por ver el video No olviden darle like Comentar y suscribirse Bye